Hola, ¿cómo están? Soy Sebastián Rulli, aquí visitando el Senada con nuestra obra, Los Derechos de la Mujer. Quería retomar mi carrera actoral que había dejado en Argentina y siempre México fue mi mejor opción para hacer lo que me gusta fuera de mi país, así que vine a tocar estas tierras con la intención de trabajar en telenovelas. Podría dejar muy en claro que Rubí fue mi primer parteaguas, luego Teresa y ahora mismo lo que la vida me robó. Pues fue un agasajo de historia, una historia muy clásica, muy reconocida por los éxitos anteriores y con muchas expectativas, así que era todo un reto y gracias a Dios se cumplió y se superó. Estaba actualizada de una manera brillante, complicado porque no era muy normal hacerse a la idea de que en esta época uno podía comprar a una mujer y la verdad que resultó ser todo un éxito rotundo y bueno, yo fascinado con el gran personaje que fue Alejandro Almonte. Haberme ido de mi país tan joven se torna un motor y una fuerza muy importante en el día a día, pero al mismo tiempo también es complicado porque pues no hay refugio alguno más que el teléfono o una carta en su momento. Entonces, pues eso sí es un poco difícil. Y luego pues cuando uno va madurando, creciendo, hace cosas que también te cambian por completo la vida y fue obviamente ser padre y el hecho de divorciarme es de las cosas complicadas que uno tiene como hombre. Bueno, el hecho de estar haciendo lo que me gusta y que me vaya como me gusta es una bendición de Dios. Estar en México para mí es un regalo, un milagro que siento que encontré o un lugar en el mundo o el lugar en el mundo me encontró a mí. Estoy en mi casa, en mi hogar, me siento feliz de poder seguir actuando, de poder seguir madurando como persona, creciendo y haciendo mi caminito, que bien o mal, espero que sirva de ejemplo para la gente que no quiere limitarse a fronteras, idiomas o idiosincrasias. Yo a México lo amo, es como digo mi país, cuando me preguntan de dónde soy yo digo que nací en Argentina y a lo cual estoy eternamente agradecido, pero soy de México. Le debo todo a México, aquí pude establecer una carrera, formar un hogar y tener un hijo, así que yo en México me siento más que realizado. Es mi segunda vez, la primera vez hace cuatro años que vine con también una obra de teatro que es de Mo Divorciémonos Mi Amor y bueno, la verdad que los paisajes me fascinan, venimos de unas carreteras espectaculares con una belleza natural impecable, este, famosísimo encenada por sus vinos, famosísimo por sus comidas, sus langostas, sus mariscos. Entonces venimos de comer delicioso, ahora con muchas ganas de terminando la obra tomar un buen vino de la zona y que yo a mí, la verdad me encanta el vino tinto. Y pues nada, con muchas ganas de ojalá poder regresar en otro plan, de poder venir a recorrer un poco más, no tanto de pisa y corre por trabajo, porque sí me quedé con muchas ganas de regresar. Los Derechos de la Mujer es una brillante comedia que como objetivo principal en su momento era poder compartir el gran éxito de la telenovela y estar cerca del público. Y de repente todo se compaginó para que no solamente estuviéramos cumpliendo ese sueño, sino también dejando un mensaje en pro de la familia, en pro de la pareja y haciendo reír, que creo que es también una de las oportunidades que muy pocos tenemos y que no vale la pena desaprovechar. Un saludo para mis amigos de la revista Lo Más In. ¡Gracias!